Mirtha Legrán el domingo se quejó porque estaban desactivando el Inca y porque están vendiendo el cine Gomón. Milei le responde en su estilo que es retuitear a alguien. Ese alguien había hecho un tuit que básicamente decía ¿por qué no lo compra ella el Gomón? Si le gusta el Gomón, ¿por qué no lo compra ella? Que es una filosofía discutible. Entonces la cruza a Mirtha Legrán. Y ayer le preguntan a Mirtha Legrán por el gobierno. También que te da como cierto temor a expresarte porque si cada cosa que vas a decir que al gobierno no le gusta mucho, no le molesta a alguien, te van a retrujar, es desagradable. Esto lo viene diciendo muchísima gente porque es cierto. Estamos ante un desafío en términos de defensa de la libertad de opinión en la Argentina que es muy fuerte. La respuesta de Mireia Mirtha Legrán con la mano que te dio, con las veces que te invitó, es grosero, es desubicado, es desagradable, es ingrato. Todo eso junto en esa respuesta que podría haber sido un poquito más respetuoso y piadoso. O sea, tomá la sopa, Milei, ¿qué querés que te diga?